Bienvenidos al canal Cámaras de Seguridad de la empresa BIT. Mi nombre es Héctor. En esta oportunidad vamos a compartir un vídeo tutorial básico e importante con respecto a la configuración de los NBR de marca HiVision, la opción NIC interno. Nosotros estamos en Guayaquil, Ecuador. Si tienes algún tipo de proyecto que nos quieras involucrar, nos puedes contactar al WhatsApp. Cuando te hablan de NIC interno es simplemente el controlador de interfaz de red. ¿Cuál es el escenario? El escenario es que yo tengo un NBR de 32 canales de los cuales 16 son PoE y cuando yo lo enciendo, le pongo la configuración, yo me doy cuenta que todos los conectores PoE ya vienen con una dirección IP y yo deseo es cambiarlo ese segmento del 1 al 16. Normalmente los HiVision va a colocarte desde el 254.2.3, etc. ¿Qué es lo que tengo que hacer para ponerlo dentro del segmento de red? Por ejemplo, estoy en Ecuador, mi proveedor, uno de los proveedores, por ejemplo que sea NETLIFE, que ellos trabajan en el segmento de red 192, 168, 100 algo. Y yo tengo mis 16 puertos PoE, pero con el segmento 254 algo. Entonces, si yo me voy a la parte de cámaras, en cámaras, yo selecciono cámaras, yo visualizo que desde el puerto 1 hasta el puerto 16 me lo va a tener con 254, desde el 2. Entonces, esto automáticamente me lo está dando como que fuera un router, llamémoslo así, que es un NIC, una tarjeta de red que está dando algunas direcciones IP, que está dando cada uno de los puertos de 254. Pero yo no quiero estar en ese segmento, mi segmento es el 100. Entonces, ¿qué debo de hacer para poderlo? Es modificar, modificar. Aquí veo que los 16 están puestos, ¿no es verdad? Yo me voy a configuración del sistema, haciendo clic con el segundo botón, menú principal, configuración del sistema, yo puedo, tengo que irme, es a red. En red, a mí me va a interesar donde dice NIC interno, dirección IP B4. Esta es, llamémoslo, el origen, donde me van a dar las direcciones IP de los PoE, del 1 hasta el 16, pero yo quiero es cambiarlo. Si quieres activar DHCP para que te cogen una dirección IP del router. Ya sabemos que yo tengo que modificar, y cada vez que modifique, para grabarlo, tengo que poner Siguiente, Siguiente. Después que yo lo modifico, tengo que poner Siguiente. Entonces, yo voy a modificar al segmento de red que yo necesito, 192, 168, 100, punto 1, la tarjeta principal va a tener punto 1, y las otras van a ir 2, 3, 4, etc. Y le voy a presionar Siguiente. Me voy a Cámaras nuevamente para verificar, y me percato que ya todas han cambiado, va 2, 3, 4, 5, etc. Todas han cambiado del segmento. Todo está en el segmento 100 algo, 100, 1, 100, 2. Entonces, el puerto PoE 1 es el 100.2, el puerto PoE 2 es el 100.3, y así sucesivamente. Bueno, espero que te haya gustado. De una manera sencilla, yo como puedo es poner todas mis cámaras en el mismo segmento de red, y, como puedo modificar lo que corresponde al NIC interno. Espero que te haya gustado este pequeño video tutorial. Saludos de Guayaquil, Ecuador.